Bueno, buenas tardes a todos. Hoy se inauguran las decimoséptimas Jornadas Agrícolas de Guardamar y agradecerles a todos la asistencia a estas jornadas. Me acompañan en esta mesa Juan Antonio Paredes, el ponente de hoy, y la señora Carmen Verdú, la alcaldesa de Guardamar, que nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias. Bien, pues yo de nuevo también buenas tardes a todos los agricultores y agricultoras, que también veo por allí a algunas agricultoras. Buenas tardes. 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 Estas en las materias nos informarán en esta edición sobre las últimas innovaciones y tendencias en el cultivo de cítricos para optimizar los resultados de las cosechas. De eso se encargará nuestro amigo Juan Antonio. Hasta el próximo día 10 de noviembre, a través de ocho ponencias, compartiremos experiencias y conoceremos las técnicas más novedosas y rentables en el cultivo de cítricos. También realizaremos una visita técnica a una vanguardista finca de cítricos para ver in situ las metodologías de trabajo más innovadoras. Durante estos días, prestigiosos especialistas de la comunidad y de la vecina región murciana, como el que hoy nos acompaña, don Juan Antonio Paredes, aquí a mi derecha, gerente de Viveros Torreblanca en San Javier, pondrán sus conocimientos a nuestra disposición y nos ilustrarán de todas sus experiencias. Bien, sabéis vosotros que el regadío es la base del cultivo de cítricos y, pese a que las últimas lluvias nos han dado un respiro a nuestros campos, quiero llamar la atención sobre la situación de la cuenca del río Segura. La cuenca del río Segura es la más seca de Europa. El año hidrológico que está a punto de finalizar es el segundo año más seco de la década. Y la situación es más grave aún si la comparamos con los últimos cinco años que registraron precipitaciones de un 28% superior a la media. Por lo tanto, estamos viviendo de las reservas de agua del último lustro y ello tiene que reforzar el camino emprendido por todos nosotros en la modernización del regadío y la racionalización del consumo del agua. El agua es un bien tan escaso como imprescindible para sacar adelante nuestras cosechas y optimizar sus resultados. Estoy segura de que el consejo de los expertos y las técnicas que vamos a conocer durante esta Semana Agrícola serán de mucho provecho para todos vosotros. Pero estas jornadas también deben servirnos como punto de encuentro para manifestar opiniones, poner en común, opinar, debatir, decidir, convivir e incluso aportar o contraponer distintos puntos de vista y opiniones y deciros que como alcaldesa y jueza de aguas me pongo a vuestra disposición para escuchar todas aquellas propuestas que me queráis hacer. Para finalizar, quiero deciros que es primordial en estos momentos difíciles mantener los sectores productivos de guardamar y la huerta es un sector productivo importante nuestro. Tenemos que reinventar la huerta, tenemos que reinventar nuestra huerta. Os pido a todos que trabajemos para que los jóvenes sigan la tradición familiar y aprendiendo de los más sabios, de los que tenéis toda la experiencia, les saquen, estos jóvenes, les saquen a la tierra el fruto de esos productos tal nuestros aquí en nuestra localidad, que es lo que conozco como la ñora, la alcachofa, el boniato, que creo que son extensibles al resto de poblaciones que aquí hoy asisten. De modo que os animo a trabajar, a ser maestros de maestros, maestros de futuros agricultores y que así podamos arrancar a la tierra esos cultivos de tan alta excelencia como se viene haciendo en la huerta de la Vega Baja. Porque creo que abandonar la agricultura como profesión es dejar morir la huerta. Por lo tanto, yo os animo a que esto no ocurra, porque la huerta ha sido y creo que seguirá siendo nuestro sello de identidad. Y además, porque tanto a los guardamarencos como a todos los agricultores de las ciudades y de los pueblos que he nombrado, nos ha dado mucho la huerta, nos ha dado gran parte de lo que somos y de lo que tenemos. Por lo tanto, yo os pido que sigáis trabajando y que sigáis aportando ese saber hacer a las generaciones más jóvenes para que hereden vuestro testigo. Muchas gracias y le dejo la palabra a Juan Antonio Paredes. Muchas gracias.